participación en la marcha. Igual, con mucha alegría, con mucha actividad, generando condiciones importantes, mandando mensajes de unidad, diciéndole a todo el mundo, aquí estamos, estamos abiertos y respetamos a todos los demás, pero tenemos que buscar seguir generando condiciones en donde la razón, la verdad, sea nuestra bandera y que esto permita que la Cuerta Transformación se consolide, pero que hoy las políticas públicas que hace el Ejecutivo, que hace el Legislativo, que hace el Poder Judicial, sigan sirviendo a Puebla y a los públicos.